Los centroamericanos siguen con especial interés la decisión de Barack Obama de otogar beneficios a millones de indocumentados. Vamos primero a Guatemala. Hombres, mujeres y niños centroamericanos han partido a los Estados Unidos buscando mejor vida y otros huyendo de la violencia por las pandillas. Por esa razón el anuncio de que el presidente Barack Obama dará un alivio migratorio a los indocumentados fue bienvenido entre los guatemaltecos que sufren la agonía de sus familiares en ese lejano país. Dentro de este alivio a los indocumentados podría anunciarse el freno a las deportaciones y el otorgar permisos de trabajo. Son buenas noticias que alegra a millones de familias de Centroamérica porque sobreviven con las remesas que sus seres queridos les envían desde Estados Unidos y la legalización de los indocumentados aumentaría la ayuda a la crisis que se vive. El dinero que manda mi hermano pues le ayuda a mis sobrinos a comprarse ropa, estudio. Todos los guatemaltecos esperan con alegría que este anuncio se convierta en realidad y que muchos de los que han salido del país regresen a visitar su patria sin temor. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición.